De vuelta amigos de TV Azteca, Estados Unidos a 45 minutos de ser campeón por sexta ocasión de la Copa Oro. Veremos si es capaz de mantener el resultado, seguramente ingresará Clint Dempsey, con eso sus opciones ofensivas se van a incrementar. Siempre y cuando, por supuesto, el señor Bruce Arena decida meterlo. Los jamaiquinos para ellos, evidentemente, el golpe que reciban en la pelota detenida en el tiro libre ha sido, si no demoledor, bastante complicado. Necesitarán en algún momento del juego, quizás sobre los últimos 15 minutos, reventar el partido y ahí tratar en la desesperada, si es que así llega a ser, el empate. Regresan los dos equipos para la parte complementaria, esperemos que el ritmo de juego mejore, Jorgito Campos, ha estado complicado. Ha estado muy complicado, pero Jamaica sí juega, esperando un contragolpe, esperando sorprender con ese contragolpe, anotándole a socios, así le jugó a México, es su fútbol. Creo que ahorita se va a abrir un poquito más a Jamaica y va a haber más espectáculo. Yo me voy en el minuto... ¿72? ¿70 y tantos? No sé, no te puedo decir cuál. Todavía no estás garantizado. Estoy pensándolo, porque si cae otro gol me voy automáticamente, ya no tiene nada que... no tengo nada que hacer. Está bien. Se fue Blake, me voy yo. Nunca ha sido un tipo de equipo, güey, pero acuérdate que si llegas a 28 nos vamos todos. Quiero que se queden. Piense en el equipo, maldita sea. Empezamos con el número de Zaguito, doctor. Zaguito. Du Zaguiño. Du Zaguiño, saluda a mi amigo Du Zaguiño. ¿Cómo está Buceto? Me manda siempre saludos, que me lo encuentro. No, no, nosotros amamos a Zagui. Sin duda alguna. Gran personaje, una persona extremadamente decente. Ahí está Zaguiño, cómo no, doctor. Presente. Siete goles, quiero verlos. El doctor Garceno metió siete goles ni en cuatro entrenamientos consecutivos. A Martinica le metía siete goles en un colo. ¿De qué me hablas? Pues así dicen, ahora no se le pueden meter goles a nadie. Hoy no le ganamos a nadie y ahora estoy diciendo, no, antes caminando. Por favor, doctor, por favor. A Guadalupe le ganamos con unas broncas. ¿Qué te mueres? ¿Qué te mueres? Contra Cuba, Mineri nos salvó, doctor. Y contra Curazao, pues ahí, ahí también, ¿no? Bueno, entonces tiene mucho mérito. Y Guyana, porque no nos tocó la francesa llave que trajeron a Maludá. Una de esas hasta nos tocaba jugar contra Maludá. Que por eso le quitaron los puntos y toda la historia contra Honduras. Se hubiera tocado con ellos en la semifinal. Hacia atrás, dejando la pelota González. En el centro de la cancha estaba Acosta. Venía Bessler, la pedía Villafaña, ya se la dio Nagby. Altidor, el hombre del gol, en punta junto con Morris. Se bota mucho en esta oportunidad al círculo central el propio Altidor. Ya se la van a dar, toca de primera, se apoya. González, de nueva cuenta Altidor. Da la vuelta, descarga con Acosta. Acosta levantó la cabeza, ya observó a Villafaña. Se la deja ligeramente retrasada en la media luna. Ahora está Morris, afuera Altidor y el propio Arriola. Ahora daría la impresión de que Estados Unidos no tiene como que mucho más chance para elaborar las jugadas. Ya no necesita ir de forma tan vertical. Entonces tiene posiciones un poquito más largas fuera del lugar, me parece, de Altidor. Siempre no. Son su barrio, doctor, porque acá no se marcó nada. No, no, no. Mientras tanto es de manos para el equipo de Bruce. Bruno Arena. Altidor, Acosta, lo marca Watson, la dejan. Morris, mano a mano en manchón penal. Arriola merodeando el área. La pelota jamás cayó en la zona importante. El juego de Acosta es verdaderamente doloso. Pero aparte, o sea, la bronca es que la pelota la toca muchas veces. O sea, Acosta se rebusca la vida normalmente para encontrarla. O sea, siempre lo encuentran vacío. La bronca, insisto, es a partir de que tiene la pelota en los pies. No antes, ¿no? Bradley, Arriola. Otra vez Bradley. Desde atrás anticipa a todos y la sacaba. Williams cometió falta contra Morris. Buen regreso defensivo de Morris. Que hoy no ha podido tocar la pelota hacia adelante. Pero se entrega. Tuvo participación en los primeros 15 minutos. Lo pisotearon en sendas oportunidades. Y se acabó la historia. Pide en falta y corresponde. Clarísima infracción por parte de Power. Y seamos, Nachby, de lo mejorcito del equipo estadounidense, ¿no? Porque no solo es lineal. Deseamos, Arriola normalmente juega casi pegado a la banda. Nachby tiene esta capacidad de que va por dentro y va por fuera. Es pierna derecha, ¿no? Pero también, ¿no? No tiene ningún empacho en buscar la línea de fondo. Recordar que el partido durante la Copa de Oro, en la fase de grupos, jugaba de contención. Jugó junto con Bradley. Luego le echaron al costado contra Costa Rica. Hizo un partidazo y aquí está haciendo también lo propio, ¿no? Sí, Nachby, lo comentábamos, doctor. Cada vez que tiene la pelota busca el primero del desborde. Miller lucha. Se metía en ciertos problemas. Terminó ganando la pelota en dos ocasiones. Y por consecuencia la tocaba con Mattox. Rompió todo Susi. Tres minutos y medio del segundo lapso. El trazo va. Rechazaba. La deja medias a Costa. La toca muy bien Mattox. Veremos entonces qué es lo que hace por este costado Fischer. Powell. Powell amaga. Contra Bessler. Pisotea el balón. Consigue córner. Es ahora para el equipo de Jamaica. Jorgito. Pelota parada. Es donde se puede hacer importante el cuadro de Teodoro. Es aquí donde puede, ¿no? Porque de otra forma Estados Unidos está muy bien parado. Al ritmo de récord del mundo. Jorgito Campos con 18 comentarios. Está a 9 del empate. A 9 del empate. Me parece que esto, esto se... Esto está más cantado que el título para Estados Unidos. ¿Quién sabe? Bueno, veremos a Watson. A ver si Jamaica puede ganar por elevación. Son seis elementos que buscan. La comba viene cerrada. Atención con esta. El remate. Gol. 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 De Jamaica. Apareció Watson. Se quitó de encima a Morris. Y sí, pero qué golalazo. Jorgito Campos. Gol al lazo. Por parte de Watson que terminó. Ganando la pelota al segundo palo. Se ve que tomó leche, el ala, cien proteína. Y metió este golalazo. Qué golalazo. Qué golalazo. Mira, y como si nada. Tremendo. Y mira a Teodoro. Teodoro. Tranquilo. Tranquilo. Es el empate. Nos vamos a penales. Le quieren dar amor a Teodoro. Y no lo permite. Gol. Gol entonces. Llevón Watson elemental a los cinco minutos de la parte complementaria. Lawrence gana. Viene y participa Miller. Aprovechó de las pocas oportunidades que puede tener Jamaica con respecto a su propuesta que es la táctica fija. Te lo comenté. Te lo comenté, Martina. Es aquí donde puede anotar este Jamaica. Lo hizo. Y cuidado. Cuidado que se están agrandando. Sí, señor. Y mientras el doctor García siga en el baño, vas a romper el récord en tres minutos. Ja, ja, ja. Qué comentarios. Qué importancia. Qué sustancia. Qué pasión transmites, Jorjito, cuando estás hablando, cuando estás hablando del Yoko Di Calcio. Pero aquí ya ha vuelto el doctor García, que por suerte tenemos en el baño televisor y también... Gol a lazo, cómo no. Es un gol a lazo, maldita sea. Exactamente. Lo pudo observar el doctor, porque te digo, en el baño, en el baño tiene su monitor y pudo apreciar todo, doctor. En el baño también se ve a colores, cómo no. Ja, 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 ja. Tiene una gran señal, doctor. Una gran señal. De elemental, mi querido Watson fue el gol, doctor. Claro, es que el doctor no tenía audio, pero sí tenía imagen. Avanzaba Lawrence. Se ve que le cayó pesada la comida, porque sí, se echó un rato. Al final de cuentas, la sacó González. Estos malditos manguitos que trajiste, ¿no? Ya lo demarcas, doctor, ya pare. Pare, por el amor de Dios, pare, por favor, pare. Tenemos protagonistas, cómo no. Sí, qué alegría. Y se acercan los penales, doctor, también por si usted quería algo más. Entonces no tenemos protagonistas, ya está mejor. No lo sé. No, no, protagonistas está. Sí, nosotros, digo. Ah, Nacbi se frena, da la vuelta completa, la toca hacia el costado. Entonces aparece Villafaña, va participando Bradley. Empezó fuerte Jamaica con la pelota detenida. Ganó una bola al segundo poste Watson y decretó el 1-1. Nacbi, silencio importante en Santa Clara. Algunos mexicanos celebrando con la gente de Jamaica. Pues ya no sabemos ni para qué lado, ¿no? Es como con un síndrome de Estocolmo fuerte, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, de paso, celebrando con los que nos echaron, doctor, no puede ser. Es que si Jamaica gana, el dolor será menos porque nos echaron los campeones. Ah, tiene razón, tiene razón. Entonces, en automático México marraría tercer lugar de competencia, según las bases del doctor. Ciertamente. Llegaba el tiro. No, nada más Powell, ya está la baja con elegancia. La dejan entonces con Lowe, el temerario. La ponen para que venga Fisher. Fisher le mete el pecho a las balas. Parecía falta contra el propio Mattox. Abren el campo ligeramente. Se da la vuelta a Richie. Va la dividida a Morris. Anticipa a González. Se cayó Williams. No hay falta. La tira a Costa. Es un desastre. La volvió a perder a Costa. Acá la recupera. Sigue a Costa. Pide en falta. Que obole Bradley. Pone orden. Ahora sí a Costa. Balón filtrado. Largo. Llegó desde arriba. Gana después del pique. Powell. Él le buscaba y Lowe la revienta. Qué buenas diagonales hacia afuera Lowe, ¿no? Como defensor central. No le importa. Ah, caray. De tres dedos. Fuera de lugar. Ya estaba Howard. Necesita Jamaica pocos momentos para emocionarse. Para emocionarse. Y los encuentra, ¿no? De forma fortuita. Y ahora en pelota detenida y demás cuestiones. Pero a través de esos pequeños momentos, digamos, de emoción y de ilusión, Jamaica empieza a crecer. Le pasó algo similar contra México, mucho más cercano ya al final del partido. Ah, ya viene. Ahora sí. Muy temprano, ¿eh? Muy temprano. El pistolero. ¿Cómo no? Se va presentando Clint. Dempsey. El tejado a la cancha. Se tenía que ir, doctor. Pero se caía de maduro. Sí, sí. Sí, te digo, este hombre a costa tendrá que trabajar a partir de cuando tiene la pelota en los pies. Porque encuentra espacio muy fácil, ¿no? O sea, buenas tardes, noches, cómo no. Ah, y entra ahí con el pasito raro. Muy bien. Es cábala, doctor. Cábala. El público se entrega de inmediato. Saben que entró una de las figuras contemporáneas. Va por el récord. Así como Jorjito está tan cerca del propio. Este quiere quitarse de encima al Landon Donovan. Quiere su gol 58 con la camiseta de los Estados Unidos. Toca Susi. Qué obola con Arriola. Es de manos a favor de Jamaica. Reclamos severos por parte de Arriola. Y si sigue lo van a amonestar. Luego el árbitro dice... O sea, López le indica a su auxiliar Gerson López que la pelota le tocó a un jamaitino y que por consecuencia le corresponde a los Estados Unidos. El reacomodo con la entrada de Dempsey. Dempsey juega junto con Altidore. Morris va a jugar como un extremo por la izquierda. Y al que traen ahora por dentro es a Nagby, ¿no? Para que sea pareja de Brad. Sé que Bruce Arena tuvo que quemarse su cambio estelar antes de tiempo porque nunca se imaginó que le iba a caer el empate tan rápido. Sí, hasta había arrancado un poco mejor Estados Unidos, ¿no? En estas buenas posesiones. Y de pronto en la pelota detenida otra vez esto. Volvemos al origen. Partido 135 en la historia de Clint Dempsey para la selección de los Estados Unidos. Gordon pide que no había falta. Insinuaba a mano por parte de Nagby. El árbitro López dejó para que venga a Estados Unidos. Chocó Susi. Este es Williams. Bradley. No pudo. Richie. Powell. Viene el primo de Azafa. Sigue Powell. Sigue Powell. Filtra la bola de primaria. Posición adelantada. Va tan rápido Powell que no hay forma alguna de acompañar el movimiento y la grandísima arrastrada de pelota. Así como Mattox creó la oportunidad para esta gran jugada, tú también hazlo. BBVA Bancomer creando oportunidades. Ese fue el arrancón que hizo Mattox buscando hacer una jugada importante. La va manejando Estados Unidos con Bradley en el medio sector. Tocan hacia de frente para Clint Dempsey. Cayó. La tiene Nagby. Nagby también pierde. Compite con mucha severidad, con mucho rigor el equipo jamaquino. Se va emocionando, se va fortaleciendo. Consolida su plan de juego que es este tipo de cuestiones. Que el partido sea tosco, que el partido se choque. Que no, que haya mucha fricción. Y desde esa parte va ganando adeptos. Y ahí está Jamaica que parecía liquidado al inicio del segundo tiempo. Con ese remate de Watson. Vuelve a ponerse en carrera. Inclusive se le ve mucho más cómodo este momento a Jamaica que Estados Unidos. Doce minutos, segundo lapso. Va cayendo la tarde noche en la zona de la Bahía de California de San Francisco en el norte de ese estado. El más potente de la Unión Americana económicamente hablando. Varias veces se han hecho estudios que si fuera una nación estaría entre las potencias más grandes del planeta. Solamente California. Después le sigue en Texas. En cuanto a poderío arriba. Gana desde el fondo. En el conjunto de Jamaica participa y rechaza a Powell. Tenemos lesionado. Este buen central que también ha tenido un buen partido. Y más allá de que es aleroso y es atravido. Le dice ref, ref por favor. De forma, digo, exagera muchísimo la caída. Y aparte tira el brazo izquierdo buscando impactar en algo. Es que cayó mal al final. Sí, sí, sí. Fue el sentón. Altidor la regresa. Estamos esperando las genialidades de Clint Dempsey. El mejor futbolista que había en la cancha. Pensativo está Teodoro. A punto de sacar el mejor resultado en la historia de Jamaica. Si es que consigue el título. Otro que saltó para abajo era Mattox. Balón que ya le queda a Susi. Venía Nagby. Aparece Bradley. La pide Morris. La quiere Clint Dempsey. Otra vez con Nagby. Muerde con fiereza el conjunto de Jamaica. Mattox va con todo. Debe tener cuidado porque está amonestado por reclamar en el primer lapso. Pero así trabajan, ¿no? Todos los jugadores del equipo de Jamaica. Por más que se los quitan de encima en primera instancia. Nagby se quita fácilmente a Mattox. Mattox va y corre y corre y corre. Y aprieta para que el blota salga a cualquier parte. O sea, el desgaste físico a máxima velocidad de los jamaquinos es realmente brutal. Es brutal. Y todavía no se tira ningún cambio quitando el tema del portero. Deseamos por ahí está Matis que puede ser un buen revulsivo, ¿no? Tenemos una hora de juego en la cancha de Santa Clara. Estados Unidos lo ganaba, se lo empató Watson. Vemos ahí a Morris y a Bradley y a Nagby tocar mucho la pelota. Pero la toca por delante de los contenciores. Ahí no sirve. Si Morris viene tan atrás o Clint Dempsey viene por delante de Watson y de Richie, no sirve absolutamente para nada. Bien parado el equipo jamaquino. Trabaja muy bien el partido. La tiene Clint. Lo sacuden. Le pegan a la figura y por consecuencia el árbitro le dice a Watson, ni te metas. Fue en el trazo que le hizo Villafaña. Lo pisó ligeramente en la pierna izquierda. Entre que te empujan, te chocan, te pisan, te sacan, te van ganando, te van minando poco a poco. Es el estilo de Jamaica. Dos que buscan el centro, que obole con Miller, se la saca Lowden encima. No se ponen de acuerdo, Joaquito. ¿Qué está pasando ahí? No sé. Perfecto. Otro comentario violento de Jorge, pero muy atinado. Que aparte suma, doctor. ¿Lo escuché? Sí, sí, sí. ¿No sé qué pasó? Le dijo de todo Miller a Lowden, de todo. Morris. Se pilla la pelota, sigue Morris. Atención Villafaña. La saca Bessler, la pide Bradley, la pide Nagby. Se la dan primero a Bradley. En el costado Morris. No puede avanzar mucho Estados Unidos. Retire la bola. Bessler. González está cantado. Es que a diferencia de Nagby por fuera, que te ganaba bien en los bolos individuales, y te hacía más larga la cancha. Morris está regresando permanentemente. No alarga la cancha Morris. Pelota por encima de los volantes. La saca Lawrence de Chilena. La recupera Susi. Se la deja dividida Nagby. Eliminan en la marca Williams. Y aquí está Bessler. Villa, Faña, da indicaciones. Morris, tocando la bola con Morris, marcando Pau. La apuesta en vivo en Caliente.mx. El momio de Jamaica es de más 700 y la apuesta es ahora 200 pesos. Cobrarías hasta 1.600 baros Nagby. Insiste Estados Unidos. Jamaica ha cantado al contragolpe o a otra pelota detenida. Largo pelotazo le cuesta trabajo al equipo de Bruce Arena, que busca más. Quaker State, tu copiloto deportivo, te acompaña a ver la jugada que le dio la vuelta al partido. Aquí está lo de Watson. Se quita a Morris. Le gana la espalda. Morris solo ve la pelota. No está viendo a su atacante. Y de forma ortodoxa, para adentro, uno por uno. A impactar. Miller. 62 minutos y contando. Largo balonazo. Luchaba. Jamaica recupera la bola. Matos la pone hacia adelante. Atención con Fischer. Se llenó de pelota. No hubo problemas para Tim Howard. Pero empieza otra vez a agarrar confianza a Jamaica. Algo más despacio en la personalidad de Morris. Llegan con Clint. Clint va pensando la jugada. Distribuye para Altidor. La va frenando. Querían la pared. Le quedó muy larga. Aguanta Altidor. Gira perfecto. Va con Bradley. Abierto. Se va preparando a Rion. A la marcación es de Gordon. Al segunda jugada. También estaba metido en esa zona Lawrence. Susi. Bradley. La construye Estados Unidos. Toca Nagby. La tiene ya Villafaña. Cuatro que buscan el gol. El remote. Lo hizo Arreola a las manos de Miller. No es lo más fuerte que tiene Arreola. Pero bueno. Estados Unidos hace una buena jugada. La tenía Arreola. Descarga sobre sus contenciones. Aparece Villafaña. Completamente solo Arreola. Agacha un poco la cabeza. No hace un remate tan contundente. Pero bueno. Monta una buena jugada el equipo estadounidense. Insisto. Por un costado. Limpiando la pelota. Y entrando por el otro. En 63. Y contando. Avanza otra vez el equipo estadounidense. Que es dominador del trámite. Que necesita. Que se le ve la urgencia. Que se le ve la necesidad. De tratar de ganar el juego. Jamaica. Ya consiguió rápido. Lo que quería. Que era. Por lo menos no estar perdiendo. Alargar el juego. Meterle nervio. La toca Dempsey. La pide Altidora Arreola. El propio Dempsey. Y Morris. La ponen ahora con Nagby. Atrás estaba Bradley. Van con Villafaña. No se anima a clavar el centro. Lo va marcando Powell. Nagby la va dejando entonces atrás. Con Dempsey. Dempsey con Susie. El ídolo de multitud de Susie. Va tocando la bola. Atención. Entonces el centro. Arreola. Ahí está Miller. Pero Estados Unidos. Ya empieza a tocar la puerta. Y otra vez una muy buena acción. De primera intención. En donde intervienen varios. Y el más inteligente de todos. Es el Dempsey. Dempsey abre la cancha. Aquí está Villafaña. El centro. Estapado por Powell. Estiro de esquina. Por la punta de la izquierda. A favor del conjunto estadounidense. Sabe Bruce Arena. Empieza a mandar quizá un cambio más. Aguantan a los centrales. Se meten en zona baja. La tocan retrasada. Se prepara Nagby. Nagby clavó el centro. El único de Jamaica que estaba la termina sacando. Que era Low Bradley. Milagroso Powell. Se armaba la gorda. Entraban tres. Le corta muy bien el centro a Bradley. Aunque se extrae. Sino raro en Jamaica. Porque normalmente es impecable en la última zona. Qué huele, qué huele. Cayó de hambre. Altidora y un poco. En esta copa lo han pellizcado. Lo han maltratado. Lo han mordido. Y ahora lo empujan. Se va cayendo de maduro el gol de Estados Unidos. Por lo menos las aproximaciones ya son importantes. Empieza a rimarse. Joga mejor. Estaba desajustado. Estaba desarticulado. Ya otra vez tomó forma. Tiene que resistirlo Jamaica. Entonces llega el centro. Mira Miller lo que estaba haciendo. Cualquier barbaridad. Al final de cuentas. Irralón será rechazado. Se metió Powell. Mucho nerviosismo en Jamaica. En la zona baja. Se meten 25. Adelante del portero. Es una locura la cantidad de gente que está ahí delante de... Fue el primer poste como tal. Otra vez la pedía Dempsey. Viene al centro cerrado. La garra de milagro. Impresionante el guardameta Miller. La agarra muy bien y con tranquilidad. Le dice tranquilo. Aquí estoy yo. Qué complicada estaba la jugada. Difícil. Difícil la garra de mí. Ahí está otra vez. Tocando la Williams. Venían con Gordon. ¿A poco no Martinoli? Queremos que los niños mexicanos puedan competir y ganar donde sea. Y frente a quien sea. Claro, doctor. Con el nuevo modelo educativo de la CEP aprenderán lo que necesitan para triunfar y ser felices. 66 minutos y contando. El partido está empatado en la Copa Oro. La gran final. Jamaica va por la historia. Estados Unidos va por el sexto título. Nakbi agarra el balón. La quiere Bradley. La quiere Villafaña. Se frena ante la marcación de Mattox. Toca para Susi. Rebasativamente el medio sector. El conjunto estadounidense. Dejándola con Arriola. Arriola con Susi. Nakbi. Clint Dempsey. Otra vez Graham Susi. El ícono de Ciudad de Panamá. Tocando entonces ahora González. Bessler. Domina rotundamente el conjunto de Bruce Arena. Cambia de ritmo. Morris agarra en lo que es ratero. Diagonal retrasada. Atención con Arriola. Arriola. Arriola no fue con severidad. Si no le terminan haciendo penal. Ante la barrera violentísima. Si me parece. No sé si es Taylor o Lawrence. El que va al piso. Pero Arriola muy bien. Porque se zafa hacia afuera. Gran acción de Morris. Es Taylor. Al final le cuentas. El que va con todo. Y el que no va. De forma severa. Es Arriola. Si toca la pelota. Y la picotea. Se lo llevan puesto. Y era penal seguro. Nakbi. Sigue Nakbi. Necesita retomar control. Jamaica un poquito. La pelota. No puede ir. Van a cuatro pases seguidos. Aunque en ese rol. Ya hemos. Allá vivido. Mucho tiempo. Entonces tampoco es que le incomode. El asunto es que le están ganando. Ya por los costados. No hay nadie en el área. Se aguanta Arriola. Se bota Dempsey. La tiene alta. Y la retocan para Clint. Clint va preparando. Viene Clint. Abrió la cancha. Señoras y señores. Aguanta entonces por este costado. Morris pasó Villafaña. Llega Villafaña. Llegó precipitado. La tiene Mille. Porque Villafaña le pasa casi casi rozándole la espalda a Morris. En vez de darle un poquito más de margen. Un poquito más de posibilidad. Para que se equivoque Morris en la descarga. Lo pasa rozando. Y es por eso que sale totalmente trompicado. La sacan limpia en esta oportunidad. Buena bola para Gordon. Gordon no le da ventaja. Matos la saca González por lo menos. Gana algunos metros faltando 22 minutos a Maika. Ese movimiento de Williams tiene que ver para llevarse al central. Y permitirle a Gordon que vaya hacia adentro. Gordon centro. Quieren el segundo. Atención con esta. La bajan hacia atrás. Se prepara entonces. Impacto Fischer. La tapa de Esle. Buena jugada por parte de Powell. Aquí está Fischer otra vez. Vienen jugándola con Richie. Richie y Fischer. Pegado Powell. Buscaban hacia adelante a Williams. La toca Nagby. Vienen con Morris. Se prepara Dempsey. Otra vez Morris. Le mete. Sape ahí literalmente. Low. Se jugó toda la vida. Fischer ganó la bola en última instancia. La tienen con el guardameta Miller. Son 69 minutos. El juego se mueve. El juego se mueve. Jamaica también como que se suelta un poco. Se sale de la armadura. Y Estados Unidos vuelve a retomar este protagonismo. Clint Dempsey ya se está saliendo mucho más de la zona. Ya toca la pelota de forma frecuente. Normalmente lo hace de primera intención. Que eso es un genio para eso. Le quedan 21 al juego. Y lo que agregue el árbitro guatemalteco Walter López. Quien será campeón de la Copa Oro. Parecía que se lo llevaba a Estados Unidos. Pero Watson sacó un remate. En tiro de esquina al segundo poste. Tremendo. Se va jugando por el costado. La tiene Villafaña. Clavó el centro. ¡Al tidor! La buscaba Riola. Rebota entonces. La saca Gordon. La intentan prolongar. La captura Bradley. Le picó de más. Se quitó a Matos. Este es Usi. Otavers Bradley. Y ya Villafaña llega con muchísima frecuencia por el costado izquierdo. Y a Riola entiende perfectamente que cada vez que la pelota va del otro costado que no es el de él. Tiene que llegar como un delantero. A Riola entiende perfectamente ese concepto. Susi sobre la marcha centro. Lo ha tapado milagrosamente. Taylor tiró de esquina por la punta de la derecha. Es a favor del equipo de Bruno. Ya empiezan a encontrar los caminos. Decíamos como por los interiores tanto izquierdo por derecha. Morris y Villafaña se están asociando muy bien. Y por fuera, por la derecha también a Riola. Lorenz. El victimario dando indicaciones. Se prepara Bradley. Comba hacia afuera. Remata el primer palo que hizo González. El balón se escabulle. Será saque de arco. Saque de meta a favor del conjunto del Caribe. Se animó a Estados Unidos con seis al ataque. El centro fue ligeramente retrasado. Eso sí, al primer palo, pero le queda un poco apretada la bola al futbolista González. Un poco de aire ahora para Jamaica. Que está merodeando la hazaña para la historia de su país deportivamente hablando en el fútbol. Largo balonazo. Lucha Villafaña. Lucha Bessler. Gana Bessler. Anticipaba al futbolista Fischer. El balón es a favor de Jamaica. El lateral para Powell. Se toma su tiempo. El equipo de Otodoro. Largo trazo para que la intente bajar. Mattox venía con las pisadas de siempre. No hubo oportunidad. Williams trata de cerrar la salida de Nagby. Le mete frente también en ese sector. El propio Richie. Toca a Estados Unidos y salen con Bradley. Abierto está Susi. 15 metros para avanzar. Tiene Bradley. Se cruza ligeramente Dempsey. Se botaba a Riola. La dejan para Susi. Susi va con a Riola. Al segundo poste. Si es que llega a desbordar a Riola. Estaba áltido. La ha sacado Gordon. Hay un grandísimo compromiso de los jamaiquinos cada vez que pierden la pelota. No hay uno que no reaccione ante la pérdida del balón. Puede ser en cancha propia o en cancha ajena. Una reacción realmente brutal cada vez que algún compañero pierda la pelota. Este es Susi. Susi dejando la bola con a Riola. Y a Riola viene para Bradley. Mucho espacio con Villafaña. Lo deja retrasado. Marcación relativamente próxima por parte de Fischer. Se bota a Kirin Dempsey para tener protagonismo. Morris va con el patrón. Y Dempsey pisotea el esférico contra el autor del empate. No tiene salida. Circula con Bessler. Bessler ya está observando a González y también a Nagby. La toca con el contención. Abierto está Bradley. Sigue eliminando en velocidad a Rich. La toca a Morris. Vienen con Dempsey. Dempsey pasó. Atención con esta. Mete el cuerpo a Altidor. La quiso filtrar. Le queda a Morris. En el fondo está Miller. Miller. Se atajaba. Acaba de hacer. La adivinó. La adivinó. Se recarga sobre su lado. Saluda a la izquierda. Es que es medio charra la jugada. Le queda a Morris. Y tiene un fierrazo. El único resquicio en donde tenía posibilidades. La llegatividad cruzada. Y como dice Gorgia. Adiós. Muy buenas tardes. 73. Estados Unidos quiere el gol del campeonato. Cayó el centro. La ganaba González. Segundo poste. La rechaza Powell. Y viene con la velocidad de Usain Bolt. Azafa Powell y compañía. Avanza con todo. Gordon la pide. Powell está enloquecido. Se la dan a Powell. Sigue Powell. Sigue Powell. Si la tocaba. Al centro estaba Mattox. La deja por el costado. Se pierde la oportunidad. Al final llegaba Mattox. El centro. ¡Powell! ¡Por el amor de God! Doctor García por poco se arma la ultra fat. Con el equipo de Estados Unidos abajo. La ultra gorda. Lo de Powell es magnífico. Lo decías. El tipo corta la acción dentro del área. Y acaba siendo por poco. Y aparte una joya artística. El centro de Fisher. La deja entrar muy bien Powell. Porque es pierna derecha. La deja entrar. Define con la patita izquierda. Y el de siempre. Susi. Aunque me parece que la pelota iba para cualquier parte. Pero ¿cómo arrastra la pelota? ¿Cómo arranca Powell? Y neta como Usain Bolt. O sea, empieza a ver a sus compañeros a la par. Y de pronto empieza a sacarles metros de forma brutal. Brutal. Lo que hace el 5 jamaiquino. Lo quiere ganar Jamaica. Ahora. Ahí está elemental mi querido Watson. Segundo palo. Ya clavó el empate. Misma marcación de Morris. Que perdió la jugada en el centro anterior. Llegan al segundo palo. Por poco la captura por elevación. El mismo Low. El defensa central que ha dado un gran partido de fútbol hoy. Pero no sé si González... No, daba el principio que intentó levantar la mano González. Las mejores jugadas del partido van acompañadas del placer de moverte con Voltaren. Como la que estamos viendo en este momento, doctor García. Imagínese usted cómo se movió el propio Miller. Ahí está el rebote de Borris que decide rematar a primer poste. Cuando tenía un resquizo para rematar de forma cruzada. El partido se puso bueno en este segundo tiempo. Llega al centro. La quiere. ¡Clin! ¡Palo! ¡Palo! Llegó el pistolero y la termina tapando el guardameta a Miller en una tajada de monumento. Sí, hablábamos de Blake y todo lo que había generado Blake para este equipo jamaiquino. La tajada que se acaba de mandar. Miller es increíble. Es a contrapié. El remate es brutal. Es brutal. Rosa con los dedos Miller. Y eso hace que la pelota vaya al poste. Aquí está el remate. ¡Oh, oh, oh, oh! Impresionante. El tipo va corriendo hacia el otro lado, Miller. ¿Ataja dónde, Miller? Era el gol de Clint. El tejano que iba como figura a celebrar ahí con el mapa de Texas en el codo izquierdo por poco. Otra vez Estados Unidos a punto de turrón a favor y también de la desesperación en la zona baja. Con respecto a la última jugada se va de la cancha agotado a Riola. Es un tema como de cábala. O sea, Riola tiene que salir siempre sí o sí del terreno de juego. Entra Sardes ahí a su sitio. Veíamos a Susi con una bronca con sus mojasines. Ya quedó perfectamente limpio. Y adentro. Oxigenado. De acuerdo. Arriba el trazo. La tiene Sardes. Qué bueno, qué bueno. Le da la vuelta a Watson. La pone para Bradley. Ha abierto Morris. Villafaña la pide Dempsey. Se la dan a Villafaña. Toca entonces a la incorporación de Morris. Picaba Villafaña. También Dempsey entró Villafaña. Quiso pasar. Va contra Powell. Falta. Villafaña ha sido un buen socio. Digamos, el tipo que ha jugado por ahí. Nadia en su momento. Y ahora Morris. Siempre es opción. Algo similar a lo de Acosta. Le cuesta ya mucho trabajo. Si no tiene que tirar centros nada más. Si le das la pelota para que haga otra cosa en los últimos metros. Normalmente no lo va a poder hacer. Si le das la pelota para que tire centros. Eso lo hace muy bien Villafaña. Limpiando el orgullo Miller. Si es que quedaban dudas con el tiro libre. Luego de ese remate de cabeza de Dempsey. Que se cantaba ya como gol. El 58 en la carrera. Vistiendo la camiseta de barras y estrellas para el tejano. No pudo llegar. Toca Nagby. Es más, Estados Unidos en el complemento. Pero ya tocó la puerta también con fortaleza. Jamaica. Atención con Sardes. Sardes mete el centro encima de Loren. Llegó al rebote. Sigue Sardes. Atención. Se la quiso dar a Altido. Tiene dos veces para darle la pelota a Altido. Y elige el peor momento para dársela. Tenía tiempo y espacio González. La pone con Vesler. Otra vez. La Viz Partiz contra Nancy Franco. No se lo pierda el sábado 10.30 de la noche por Azteca 7. ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Vámonos! Es la mansión del boxeo. Se dobla, se doble y no se rompe. Dice el ridículo de Vargas. Sí, señor. Es un ridículo. Y los tradicionales. ¡Aja! ¡Aja! Y recontra. ¡Aja! ¡Dale Calito! ¡Dale Calito! Ya son una marca registrada. ¿Qué te parece? ¿Y la abuelita es chocolate? ¿Chocolate me abogó? ¿Cómo es esa cosa? La abuelita es chocolate. Ah, ha saltado. Abuelita dijo... Bueno, ya lo sé. No importa. Algo de la abuelita. Este es el gol por parte de Josie Altio. Salta para abajo, ¿no? El portero Miller. Después de las dos atajadas que ha hecho, le perdono el gol. Sí, cierto es. Ya lo dijo, Cortito. Saque de banda. Comentario número 25, ¿no? ¡Aja! Mira nada más cómo están los reggae boys. Estamos pa' echarnos las de... La de... Inner Circle, doctor. ¿Cómo era? La, 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 la... No, díchese esa, doctor. Un clásicaso. No woman, no cry. También. También, también. ¿A dónde vas, Campos? Jorjito no quiere romper el récord. Está boicoteando su propia marca. La toca Susie. Llega Sardes el centro. La pelota no pasa. La gana desde el fondo correctamente el conjunto jamaitino. Y da la vuelta Gordon. Y va con todo. Y a ver Sardes en qué momento lo alcance. Llega con todo Gordon. Flash la tocó para Mattox. Mattox y campeón Jamaica. Llega Mattox. El disparo. Howard en el fondo. Es, 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 es una maravilla lo que hacen los jamaitinos. Todo porque, insisto, van a máxima velocidad. Y, y tener control sobre la pelota a máxima velocidad es muy complicado. Lo de Gordon es maravilloso. En vez de darle la pelota a Williams, que ya había ganado la posición, se la da Mattox. Y Mattox no quiere rematar, sino intenta darle la pelota a Williams. Muy buena atajada otra vez de Howard, que vuelve a enseñarnos el buen manejo que tiene con los pies, cuando tiene que defender su meta. No solo es un portero que ataje con las manos, lo hace con los pies. El contragolpe le empieza a funcionar a Jamaica. Y que entonces ahí el partido lo pone para cualquiera. Domina a Estados Unidos en la posesión. Aquí es como se perdió, no pudo. Morris le ganó en la espalda como un niño. Y terminó definiendo al segundo poste, Watson. Estaba nerviosa la mujer maravilla. Mientras tanto la toca en el medio sector con el rebote en Agbi. Avanzan con Clint Dempsey. Dempsey dejándola contra Alfio. Quiso salir entre tres. Pidió mano a la conceden. Tiro libre a favor del conjunto de Bruno Arena. Dice que le pegó en el cuerpo. Sí, sí, le pegó en la mano, sí. Ah, caray, como islandeses, doctor. Sí, sí, sí. Y aparte uno con la chela y que no se le cae una gota. Muy bien, no se le queda. Está dominada. ¿Sabe lo que cuesta la cerveza en el estadio? Sí, te parece. Oro molido. Aparte está en la zona del oro, doctor. Señoras y señores. Preparándose Estados Unidos para tratar de ganar el campeonato. Lo sabe el hijo del ex patrón. Bradley clava el centro. Gritaba Miller. La sacude Watson. La complementa Fisher. La va a tener desde el fondo otra vez. Tim Howard con Graham Susie y con el propio Bradley. Rebasa el mediocampo. La va pidiendo Morris. Aguanta Bradley. Se mueve en Agby. La tiene Susie. Arranca contra Gordon Flash. Ya no la alcanzó. La van tocando con Sardes. Tres al área. Cuatro ahora. Atención con Sardes. Cuatro ahora. Busca del remate. Cuatro. La dejan con Susie. Susie media vuelta. Sardes. No pudo hacer la recepción. Bradley tiene a Villafaña. No se la quiso entregar de primera. Viene entonces para que Nagby la toque. Clint Dempsey de primera. Este sí. Susie. Nagby. Nagby contra Bradley. Nadie se anima de larga distancia. Otra vez Villafaña. Vienen con Dempsey. Dempsey pasó. Dempsey viene. Casi el rebote. La saca Low. Está siendo paciente Estados Unidos. Porque decíamos Jamaica se tira muy bien atrás. Cierra los espacios. Está muy bien atrincherado. Y es por eso que el equipo estadounidense no está perdiendo la paciencia. No tira la pelota por dentro. Se cae Richie. El número cuatro. El contención. Jamaiquino. Seguramente tendrá que salir de la cancha. Algún calambre. Lo que ha corrido el equipo jamaiquino es una cosa de locos. Veamos la jugada Nissan Kicks. Una jugada que funcionó casi tan perfecto como la tecnología de Nissan Kicks. A nada. A nada de ser gol por parte de Powell y autogol de Susie. Sí. Decíamos el que arrastró la pelota de 80 metros. Descargó y fue al área. Toca por el costado Susie. Se prepara entonces Sardes. Sardes quiso clavar el centro. No hubo oportunidad porque la rechazó Lawrence. Mucho mejor el segundo tiempo. Pero mucho mejor. Lawrence. Con inteligencia. Responde en la zona baja. Le revienta la bola Sardes. El público se pregunta. Y el récord de Jorjito. No quiere hablar. Está en huelga. Ni en los penales. ¿De palabra, doctor? Ya los penales ya no cuentan, doctor. Eso ya es otra historia. ¿Por qué no cuentan? Es otra historia. ¿Cómo? No, no, doctor. El récord de comentarios es en 90 minutos. Doctor, no venga usted a venir a agregar aquí cosas. Ni ni reglas. Jorjito está a dos de igualar su récord. Y nos está reservando para un mejor momento. Entra a Caliente.mx. Regístrate y obtén el regalo 200 pesos para que empieces a apostar ahora. Jamaica ve muy cercana a la orilla y empieza a bajarle ligeramente el ritmo. En el presupuesto, si tú me dices, 1-1, minuto 84 contra Estados Unidos, final de Copa de Oro, en donde firmas, ¿no? Ha trabajado bien el partido. Jamaica, Estados Unidos también recompuso el camino. Ya hay partido, ¿no? Tenemos varios minutos de buen partido porque los dos de alguna forma se han involucrado en el buen juego. Nacbi. Nacbi. Susi. Sardes pica ligeramente de espalda a la portería. Se da la vuelta. Atención con Sardes. Atención con Sardes. Va a línea final. Le mete en el camión. Sigue Sardes. Complicado. Nacbi. Cuatro al área. Susi salió de ella, mejor dicho. Y aquí está Nacbi. Nacbi contra Gordon. Bradley. Villa, Faña y Altidor. Amagó a Altidor. Falta por parte de Mattox. Todo mundo le pide segunda tarjeta. Estiro libre para el conjunto estadounidense. Que bien es estas como diagonales, ¿no? Altidor se sale de la zona del centro delantero, pero nunca de espalda. Siempre muy bien perfilado. Siempre recibiendo de frente a la portería, ¿no? Daría la impresión que está ligeramente retirado, ¿no? Altidor ya toma posición. ¿Qué va a hacer Clint? Viene Clint. Me parece muy lejano, ¿no? Ya fue cómplice en el primero. Miller no creo que eso sea lo propio. Es mucha distancia. Nos trae ganas, Clint, ¿eh? Se ve que trajo los guantes del entrenamiento porque están todos maltratillando. No, manches. En fin. Atención con Bradley. Si la tocan en corto, podría venir violento, pero todo podría ser para Clint. Dice, ahí te voy, papi. ¿Cómo no? Le voy a probar. Saca la colcha. Prepara. Apunta. Dispara a Clint. Ah, bueno. Le salió de milagro un centro. Aquí está el gol. Sale con todo. Miren, la tiene Morris. Por poco le hacen penal. Mantiene Morris la bola. La toca hacia atrás. La sacan como puede. Primero Altidor. Después responde Powell. Infame el disparo por parte de Clint y Chamundongazo. Sí, sí. La tuvo González en algún momento. Yo no sé si intenta rematar de tres dedos. Aquí lo vemos. Le pega charrísimo. Ahí la pelota le queda a Bessler, que es pata zurda. Y de pronto tira de espolón, ¿no? De milagro. No se cuelgan de la nuca de Morris. Es increíble. Casi lo agarra como si... No, no, no. Del cogote. Del cogote. Sí, sí, sí. En esta oportunidad no le salió a Clint, pero por poco llega el empate de manera fortuita. A pegarle en 86 minutos. Allá está el trazo largo del guardameta. Miller. Pues algo le faltaba a la final de la Copa de Oro. Nos vamos a penales. Mamma mía. Mamma mía. El doctor lo ha pedido. Ya le dije a usted, desea tantas cosas, doctor, que se le van cumpliendo. Qué felicidad, ¿eh? Es usted un tipo afortunado. Se va de la cancha muy maltratado, muy cansado. Richie ya con calambres. Y entra el poste de la NBA Lambert. Debe medir dos metros y medio Lambert. Es una cosa increíble. Gran trabajo de este hombre junto con Watson. Y no por el gol. Esta sociedad de dos contenciones que jugaron durante mucho tiempo. Y hicieron de forma impecable. Entra el chamaquito Lambert, insisto, con una altura descomunal. Aquí está Lambert. Lo quiere ganar Jamaica en elevación. Atención. Minuto dramático. Lambert va al área. Le va a pegar el rubio Gordon. La entró. Flash al segundo poste. Nadie pudo empujarla. Se lanzaron todos entre ellos. Inclusive hubo un contacto de un jamaiquino de cabeza. Aquí la jugada. El que la cansa a tocar es Watson, el autor del gol. La pelota le queda ligeramente atrás. Y es por eso que no puede ser un buen contacto. Low estuvo en buen lugar todo el tiempo. Dicho sea de paso. De todas formas acabó en saque de meta. La toca Bravd y sale Estados Unidos. Está acabando el juego. Posiblemente los mejores minutos de toda la Copa llegaron en esta parte complementaria. A raíz del gol de Watson. Ya hemos tenido Estados Unidos controlado el asunto. Y el gol de Watson descompuso todo el asunto en favor, digamos, de cierto espectáculo. Dejó Nakbi. Aparece Villafaña. Dempsey mete el cuerpo. Aguanta Dempsey. Sigue Clint. Sigue Clint. La toca hacia atrás. La pone con Nakbi. Van con Villafaña. Tres que buscan el centro. Le entró espantoso. Otra vez Villafaña. Nakbi. Al tidor. Bradley. Bradley prepara. Deja con Sardes. Buena recepción. Centro interesante. La dejan a media. La tiene Morrie. Gol. 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 De los Estados Unidos. Le pegó Morrie en el rebote que no pudo agarrar Dempsey. La define pegada al palo de la izquierda. Y termina siendo Estados Unidos el campeón de la Copa. Ahora reserva de que suceda algo verdaderamente extraordinario. Es un golalazo, señor Martinol. Mala fortuna también tiene el equipo jamaiquino. No alcanza a despejar. Aquí la vemos. Despeja de mala forma a Taylor. Le queda Morrie. Le pega un fierrazo. Y golalazo, cómo no. Se ve que tomó leche el ala, cien proteína y metió este golalazo. Morrie la raspó ligeramente Miller, pero no pudo. Y Estados Unidos sobre el final. Una sonrisita de vez en cuando. Bueno, este ni cuando ni al 88. Así, en cambio, Morrie quiere llorar. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un pequeño rozón de low al final en el hombro. Y eso le aleja la pelota todavía más a Miller. No se juntaron varias circunstancias para que acabara dándose este buen gol de Morrie. Porque el tipo ataca muy bien la pelota. Le pega un fierrazo brutal al poste más cercano. Se fue Mattox. Entró Burke. Vamos a los últimos minutillos. Pues Jamaica buscará entonces otra vez tratar de empatar el juego sobre el tiempo añadido. Estados Unidos a nada de ser por sexta oportunidad campeón de la Copa Oro. Toca del balón hacia adelante. La saca por el costado Gordon. Y sigue otra vez Flash ante la marcación de tres. Entre ellos Susi. El ídolo de Ciudad de Panamá. Y compañía, el hombre que nos dio la reclasificación al Mundial. Termina tocando la pelota. Y al final dice el árbitro central de Guatemala que le pegó a Gordon. Un equipo eficaz el estadounidense. Pragmático. Esa es la doctrina. Esa es la escuela de Bruce Arena. Y así la manejan. Va McCarthy a la cancha para consumirse ya los últimos segundos. Y sencillamente darle colofón a un buen partido. Una buena final de la Copa de Oro. En donde Estados Unidos después de haber sido sacudido de forma importante. Atención con él. La agarró con todo Williams. El balón se fue desviado. Se la bajó muy bien Burke. Y Williams inclusive hasta se acomoda el cuerpo. La deja entrar. Y le mete un muy buen fierrazo. Aquí lo de Burke. Como acomoda el cuerpo. Le pega muy, pero muy bien Williams. Para acabar de ponerle cierta emoción. A final de cuentas ahí está McCarthy a la cancha. Y Nagby se va. Un tipo que me parece ha sido lo mejor. Tanto como Costa Rica como en la final ahora. Nagby de lo más destacado del equipo estadounidense. Si le decís tú. Te toca a ti 25. Vámonos. Así que se va Nagby de la cancha. Ya nos abandonó Jorjito Campos hace como 20 minutos. Salió como en caballo. Estaba feliz de la vida. Festejando como si hubiera metido el gol él en lugar de Morris. Ya se largó como siempre sucede. Sí señor. Se niega a romper su récord. Un tipo generoso entonces. ¿Te parece? Pues sí. Es que no quiere ser ególatra. Doctor Vicino. Mira cuántos comentarios están. ¿Cómo participo y tal? Sí señor. Tim Howard se hace el guapo. Y necesario. Al final de cuentas estar perdiendo estos segundos. Ya los va a recuperar el guatemalteco Walter López. Ya le dijo a los jamaiquinos. Se lleva tarjeta de amonestación Tim Howard por estar haciendo tiempo de forma deliberada. Así que si dijeron al 93 pues en una de esas nos vamos hasta el 94. Arriba venía el pelotazo. Gana el autor del gol Morris. Dejan por el costado para que ya se empiece a organizar en zona ofensiva. El conjunto de barras y estrellas perdió la pelota Clint Dempsey. Y viene con todo otra vez Powell. Powell viene. Powell quiere. Ha reventado Besley. Pone el partido en el medio campo Estados Unidos. Pelota dividida. Ganan en el centro de la cancha y tocan los hombres de Jamaica. La quiere Lawrence. Van preparando el trazo por elevación. No hay ningún tipo de ventaja. Bradley la coloca. McCarthy la revienta. Y tratará de organizar la última jugada. El último pelotazo. El conjunto de Teodoro. Que ha dado un gran campeonato. Para sus alcances. Para su potencial. Para lo que usted me diga. Gran torneo de Jamaica. Que todavía está peleando por ir a los penales. Monarcas visitando al Puebla. Y después el equipo de Atlas de Guadalajara recibirá a Universidad Nacional. Próximo viernes. Botanero no se lo pierda. A través de la pantalla de TV Azteca. Vendrá Powell. Y van con todo. Y es un tiro de esquina. Y es ahora o nunca. Y se prepara el conjunto de Jamaica. Y no la terminó encobrando rumbo al área. Se tarda mucho Powell. Ahora sí clavó el centro. Aquí la saca Susie. En los momentos importantes siempre está Graham. Llega. Lucha. Insiste. Pelea. Pero no puede. Clint Dempsey la tiene. Altidor. Falta. Estados Unidos va a ser el campeón de la Copa. Aquí se van a ir los últimos. Se van a escurrir los últimos segundos del torneo. Y a fin de cuentas va a acabar ganando el mejor en esta final que es Estados Unidos. Pero ya mencionabas. Se acabó la fiesta. Estados Unidos es otra vez campeón de la Copa de Oro. Se dan la mano Bruno y Teodoro. Lo ganó el conjunto de Estados Unidos. Sexto lugar. Digo sexta ocasión que lo consigue. Morris está verdaderamente conmovido. La peleó. Le luchó. No le sobra nada a Estados Unidos. No, no, no. Es un equipo pragmático. Es un equipo eficaz. Decíamos. Esa es la doctrina de Bruce Arena. Es un equipo que con lo justo normalmente compite. ¿No? Suda. ¿No? Y acaba este... Los pequeños momentos que tiene los maximiza y acaba ganando. Otra vez Estados Unidos. Insisto. Es un equipo muy pragmático. Lo que tú decías de Jamaica. Hace una gran Copa de Oro. Hace una gran final. Juega muy cercano a su techo. Que es lo que uno le exige, digamos. A los clubes. Y si eres un equipo de seis, siete puntos. Bueno, mantente en esa franja. Jamaica lo hizo. Y decíamos. Jamaica iba consolidando pequeños momentos de emoción y de ilusión. E iba complicando el asunto. Pero se enfrentó a un rival, decíamos. Eficaz. Es pragmático. Tiene algún chance de gol. Y te la resuelve, ¿no? Y ahí está el héroe de la película. Como película gringa, ¿no? Como película estadounidense. En el minuto... ¿No los hacen ellos? Exactamente. Minuto ochenta y ocho. Cuando la cosa parece que lo vamos a penales, aparece pim, pum, para adentro. Y ganan ellos. Exactamente. Y falta la bandera y se acabó la fiesta, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahí está en Santa Clara. En un partido que era desastroso y que en el segundo tiempo, en verdad, luego del gol de Watson, se cambió, se modificó. Estados Unidos tomó la pelota. Hubo un par de rompimientos impresionantes en velocidad por parte de Jamaica que pusieron en predicamentos a Tim Howard. Se puso bueno el segundo lapso y fue de lo mejor que vimos en la Copa Oro, la segunda parte, 35 minutos de este segundo tiempo, en donde Estados Unidos la sufrió. Y sobre el tiempo cumplido, con el reloj prácticamente agotándose la arena, terminó consiguiendo el gol Morris. Y así quedó Jamaica, ¿eh? Que estuvo a nada, a nada de alargar a los penales lo que ha sido posiblemente el torneo más importante en toda su historia. Sí, y de alguna forma, ya lo hacías, aquí vemos, revisamos los goles, aquí el de Altidor. A mí en particular, insisto, Miller es cómplice de este remate, ¿no? El festejo de Altidor totalmente justificado, un tipo medular, ¿no? Un tipo que es parte del esqueleto importante que tiene Estados Unidos, este morenazo, vendría arrancando el segundo tiempo. Lo decías, Morris se queda viendo solo la pelota, nunca ve donde le aparece Watson. Minuto 50 y a partir de esta situación, otro partido. Totalmente otro partido, los dos quisieron jugar un poco más a la pelota y vimos los mejores momentos de la final de la Copa Oro. El remate es bastante bueno, ¿no? De parte interna en el segundo poste. También tiene que ver Morris en esta falta de marca. Que luego vendría la última acción, el gol de final. Teodoro tampoco festejaba mucho. Aquí algunos centros ya de Villafaña. Arreola que tuvo una buena participación. Cuando venía el centro a la izquierda, él iba, ¿no? Y se dejaba ir ahí atrás de los delanteros. Y Estados Unidos, si lo mencionabas bien, empezaba a insinuar, empezaba a jugar mejor. Empezaba a generar este tipo de jugadas muy buenas. Este es el remate de Morris. Un resquicio y otra vez Miller empezaba a ser factor. Sí, fue mejor en la parte complementaria a Estados Unidos. Le generó más a Miller. Miller, que tuvo un par de atajadas monumentales. Esta es muy buena, pero la que le saca Clint Dempsey de cabeza es verdaderamente fantástica. Es cierto, hubo un arrancón impresionante de Powell. Este que termina impactando a portería y que después le pega al propio Susi. Corrió 75 metros para llegar sobre la línea final contra el arco de Tim Howard, que estaba caliente y molesto. Observe usted el remate que hace Dempsey. Es gol. Lo hace fantástico. Él gira el cuerpo, se pone de frente, le mete el frentazo, pica la bola, toma más velocidad del esférico y la termina tapando el guardamets. Impresionante. Sí, sí, sí. Es una grandísima jugada, ¿no? Como, ¿no? Echa para atrás la cabeza y luego la deja ir hacia adentro. Y esta jugada de Gordon que arrastra la pelota, le da la pelota a Mattox y Mattox acompaña la acción y lo que se llama de Tim Howard no solo manifiesta ser un grandísimo portero con las manos. El tipo va al piso, usa los pies muy bien. No fue la primera ocasión que utilizó las piernas. Y luego vino esta jugada ligeramente desafortunada porque no despeja bien Taylor. Se levanta las piernas a Dempsey. Morris no se lo piensa en ningún momento. No se lo piensa. El pequeño espacio que tiene se da media vuelta, la tira al poste. Aquí vemos cómo Low alcanza a tocarla con el hombro y eso hace que la pelota se le aleje a Miller. O sea, esto tiene Estados Unidos. Es eficaz y de pronto tiene este grado de fortuna, circunstancia, como en esta jugada que le da, ¿no? De alguna forma, otro triunfo más y otra Copa de Oro más. El desahogo de Morris es doble porque él sabía que se había equivocado en la jugada del empate. Él perdió la marcación y qué mejor sirve para él una revancha personal en el partido en donde sentía que quizá... Yo no sé si Estados Unidos termina perdiendo en penales este campeonato. Morris con lo que se hubiera quedado, ¿no? Es decir, falla, no es su especialidad, falla en un córner, le gana en la espalda a Watson y le remata. Pero sobre el final del partido, él encontró uno de los mejores futbolistas que manejó en el torneo. Porque este Morris es un todoterreno, ¿eh? Sí, sí. Hoy lo pisotearon, casi le revientan el tobillo y fue a todas. Es un motor. No es tan claro como en otras oportunidades, pero es un motor. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un buen satélite para el centro delantero Altidor. Cuando se lo pusieron ahí cercano le ayudó en muchísimos factores. Inclusive lo recargaron durante algún tiempo como un extremo izquierdo, que sin ser extremo izquierdo, también de ahí se rebuscó la vida y acaba siendo el héroe de la película, ¿no? En un torneo que fue bastante doloroso, bastante sórdido. Aquí revisamos otra vez los goles, ¿no? Altidor, que es un delantero de estos, un ferrocarril, un tipo que te aplasta, poderoso, ¿no? Que de pronto saca este tipo de jugadas de técnica individual, insisto, complementadas con el error de Miller. Ya veíamos el tiro de esquina a segundo poste. Remata Watson y para adentro, uno por uno. Morris está mucho más preocupado por abrazar a Watson, ¿no? Por tocarlo, por sentirlo, que cuando se le aparece, le aparece por atrás, no se da cuenta, le da la vuelta a la glorieta y empujaba el 1-1 con la parte interna de la nada, ¿no? Cuando dice Jamaica parece que medianamente está contenido, a ver cómo le hace, empezó a encontrar posibilidades. Villafaña que tiró cerca de 6, 7 centos por la izquierda y Arreola que cumple también con una muy buena copa de oro, no solo una buena presentación, normalmente siempre lo sacaban al minuto de 70, 80. Y aquí está la jugada a través del gol. El remate es muy bueno de Morris, ¿no? El tipo ve la pelota ahí que está medio movida y dice, bueno, de aquí soy. Cierra los ojos, ni siquiera voltea a ver al portero, ni siquiera voltea a ver la portería. Sinceramente impacta la pelota, insisto, tiene que ver ahí un poco de fortuna con el hombro izquierdo de Low y con esto se acababa la fiesta.